Esta es la historia De la cine Chica decente de barrio bien Sus padres no la dejaban ir a la calle Pasada la adolescencia Con excusa de estudios partió Y en la ciudad encontró Muchas ofertas de birra y amor Su mente comenzó a girar Y sus padres no mandan plata La idea de secar no le gustó Y así empezó a pensar El veneno en su cuerpo comenzó a fluir Y sus venas a pedir Esta historia comienza en Brasil Un pueblo pequeño llamado Yataí Fue desde allí que ella partió Viajó de maluca de Argentina Al Ecuador Estaba en Bolivia bailando en un bar Y conoció a un cantante Amante del crack Los gramos mataban Subía el amor Y faltaba guita Para vivir mejor Anuncios de fríos Despertaban ese moro Maquina en estrategia Un negocio Para marear el bajón Los viernes por la tarde Pasan con autos robados Los venden en Bolivia Vuelven pinta de turista Chamucha Al gendarme Dice que va de visita Trae en la cartera Un par de botellas de vino Bien paquete Dentro de ese recipiente El pescado camaleón Sobre el líquido Viajaba libremente La merruza La merruza Escusa de satisfacción difusa La mente que busca libertad Y encierra su río Tres la cruza Llega y pone fichas En la esquina ya pasada Comandante de patrulla Nadie dice nada Y el que manda Lo pone la cara De la bolsa a las bolsitas Dinamita por los barrios Vitamina a la polenta El río de la grita Yo conocía a la ciña Yo comía en su mesa En la mesa de una mente Que buscaba la libertad Y el veneno en su cuerpo Comenzó a fluir en sus venas Amén 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 Y el veneno en su cuerpo Comenzó a fluir en sus venas Amén 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!